hola amigos de caracas como están hoy los traje acá a la hacienda la trindidad este espectacular sitio de nuestra ciudad un lugar muy verde como ven y bueno les voy a dar un recorrido les voy a mostrar todo lo que pueden hacer acá espero les guste bueno vamos a seguir con este vídeo bueno acompáñenme y les mostraré todo lo que pueden hacer en esta hacienda tan maravillosa vamos a empezar el recorrido y 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